Aquí está mi planta de chilacayote, ya lleva unos chilacayotitos, esto es lo que me gusta que no les cae casi ninguna plaga y dan muchos aquí en California y no se mueren en el frío cubriéndolos cubriéndolos no se mueren cuando ya se ponen amarillos ya no se van a abrir, se lo quitamos para que no pierda tiempo si, si a tierritos están bien ricos, el frío ya casi está listo un poquito más unos dos días y ya va a estar listo, gracias